Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBull y en esta ocasión tenemos un video homenaje para una de las máximas figuras en la historia de la selección argentina Si amigos, estamos hablando del querido Fideo Di María Ángel Di María amigos que lamentablemente acaba de confirmar o reconfirmar que ya no va a seguir más con la selección argentina después de la Copa América 2024 y si, lamentablemente uno de los mejores socios de Lionel Messi en la selección argentina va a decir adiós de este combinado y vamos a analizar todos los detalles por lo que en este video vamos a estar analizando todos los goles que tiene con la albiceleste sabemos que es el hombre de los goles importantes, de los goles en finales, sus estadísticas y más detalles porque esto se acaba de confirmar mediante la cuenta oficial de el propio Fideo Di María en Instagram que nos dejaba este mensaje Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí No puedo expresar con palabras lo que llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo Disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros Ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy Lastimosamente, no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio Nadie merece ese maltrato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es el folclore del fútbol Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas Nosotros como jugadores siempre, siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina con todo el dolor del alma Y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera Vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de la selección Seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad Vamos Argentina, carajo Y bien, ahí tenemos las palabras, creo que ya está más que decidido Ya lo había dicho en diferentes ocasiones después del mundial Incluso sus propios compañeros Recuerden que habían salido a decir que iban a tratar de convencerlo Que no era posible, que tiene que seguir Di María Bueno, al parecer Di María tal vez hizo una promesa No sé amigos, pero ya lo tiene más que decidido Creo que ya no hay chances de que cambien de opinión El hombre de las finales, de los goles en momentos importantes Ganó prácticamente todo lo que pudo ganar con la selección argentina Y anotando en esas finales que realmente es una locura Así que vamos a hacer un pequeño homenaje a Fideo amigos Que afortunadamente después de que también le pegaron Al igual, yo creo que después de Messi El que más le pegaron en la selección argentina fue a Di María Y al igual que Leo pudo reponerse Acá tenemos campeón de América, campeón de la finalísima Juegos Olímpicos y obviamente campeón del mundo Vamos a ver todos los detalles También recuerden que su carrera es excepcional No a nivel selección, pero también a nivel clubes Jugó en los mejores clubes posibles Y siempre o casi siempre rindió al máximo nivel Cuando fue exigido Un futbolista creo que muy infravalorado Que del tiempo ya le dará la posición en la historia Porque sin duda es de los mejores futbolistas De toda la historia De la selección argentina Y del futbol argentino Así que esto es lo que tenemos Y acá tenemos sus estadísticas a nivel de clubes Realmente una locura Su mejor etapa seguramente la vivió en el Real Madrid O sea, para que El nivel de equipos en el que estuvo jugando Di María Y después podría ser el Paris Saint Germain Obviamente que Una pequeña mancha que podría tener su carrera A nivel de clubes Es su etapa en el United Donde realmente no pudo rendir al máximo nivel Pero aún así amigos Una locura el rendimiento del Fideo Y ahora sí vamos a estar reaccionando A todos los goles de Fideo Di María Amigos, con la selección argentina Acá tenemos el canal que lo subió Para que lo vayan también a seguir Vamos a analizar dos videos Y atención Vamos a ver todo esto de detalle amigos Vamos a estar reaccionando Ojito, vamos a subirlo un poco Su primer gol contra Canadá 2010 Bien amigos, golazo Además de tres dedos Como también le ha gustado Definir Sabemos que Di María es un zurdo Cerradísimo O sea que Pocas veces O prácticamente nunca usa la pierna derecha Pero aún así No es que lo necesite Realmente tiene una locura Aquí Trazo largo de Chiquito Romero Amigos Y bueno Ahí la pelota Bota Le bota me parece Al Pipa Higuaín Listo Para adentro También Otro sello característico Que tiene Di María Amigos Es este Que le gusta picar las pelotas Creo que Lo hemos visto Así que viene ahí Con la número 7 También Di María Cuando cambia de la número 7 A la 11 Creo que Todo va mejor No sé Pero bueno Ahí lo tenemos Acá contra Portugal Este es un partido amistoso Obviamente Pero Bien Asistencia de Messi Adentro Di María Amigos Locura Este partido Recuerden que también Marca gol Cristiano Ronaldo Para empatar Y sobre el final Messi lo gana Así que también Bueno pues ahí tenemos Amigos Contra la selección portuguesa Bien Antes también recuerden Que se podían jugar Más partidos amistosos Contra otras selecciones Porque Cada vez está Más condicionado Acá contra Nigeria Ah bueno Bien Ahí a definir Pero vean Quien roba la pelota Y quien hace la jugada El 10 amigos Que locura Que locura Lo de Messi Miren nada más Cuantos nigerianos Van por ahí Bum 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 Sigue Messi Sigue Messi Y va a ser un golazo Amigos Pero bueno Al menos que doy Para que llegara Fideo A empujar la pelotita Ahí está amigos Contra Ecuador Esto me parece que es eliminatoria Uff Nah 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 Igual otra vez Quien arranca la jugada Por favor Amigos Por favor Lo que es Messi Saben que en este canal Aprovecho para hacer el comercial Amigos En este canal Este Vamos a seguir a Messi Hasta la última gota de fútbol Que tenga Vamos a hablar de otros temas En general Pero somos Re contra fanáticos de Leo Y bueno Acá lo tenemos amigos Bien Bien Una locura Acá contra Alemania Partido amistoso Igual Bien Ahí va Agüero Pero miren esto Es un golazo Hay mucha gente que dice Que Di María En esta acción No quiso Definir Que la quería como Reventar La quería como Este Rebotar Pero nada Yo creo que con toda la intención Di María le mete Un fierrazo descomunal Ah bueno Y contra Alemania Amigos Miren nada más Un rayo total Bien Bien Ahí tenemos algunos golitos Contra Paraguay Aquí no sé si es copa Perdón Eliminatoria Soportivo amistoso Pero bueno Listo Para adentro creo que son Eliminatorias A veces mi memoria falla En ese aspecto Pero bueno Bien ahí Di María Definiendo Cruzado Bien amigos También hay que recordar El gol que le hace A Nigeria Los Juegos Olímpicos Bien Es dentro Boom Aquí ¿Quién es el que define? Este no es gol de Di María Porque le pega a alguien En la espalda Ojo O a Di María le pega En la espalda Habría que ver amigos Pero bueno Ahí tenemos esto Este contra Suiza 2014 Amigos octavos de final Lo que se sufrió En el 117 Bien amigos Asistencia de Messi Bien perfecto amigos Siempre su característico Festejo también Cómo se sufrió este partido Esta estaba muy cerca Argentina De ir a penales Amigos En los octavos de final Y bien Asistencia del Gout Definición del Fideo Del Ángel del Gol Aquí otra vez Contra Alemania Amigos Amistoso Bien Viene Di María Pícasela Pícasela Bien amigos Esto fue Este Bueno Lo que terminó siendo La final del mundo También Lo que se hubiera cambiado Amigos Porque esto hubiera sido Bien Ahí también gana La selección argentina Contra Bolivia Bum Cruzada Amigos Golazo 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 Bien Ahí lo tenemos Vamos a ir adelantando De penal amigos Aquí nos está valiendo el Messi Para adentro Bien Di María Que Di María generalmente No cobra penales No sé si se han dado cuenta de eso Igual en las tandas de penales Casi no aparece Di María Pero bueno Es un dato No siempre aparece Di María Contra Paraguay Bien Bien Buena definición Bien Pastores Bien Estaba por ahí amigos Otra vez Messi Ah bueno Esta jugada de Messi Es una locura amigos La que viene Nada Cómo hace que dos paraguayos Amigos Se frenen entre ellos Se barran Pero bueno Que es cierto Que no es Asistencia de Messi Pero no me acordaba amigos De que justamente antes Había esta jugada de Leo Bien Contra Chile amigos 2016 Ojito eh Ahí Messi Re contra Enganchado Bien Mandando a callar Y miren nada más De las Pocas ocasiones Que vamos a ver Que Di María remata Con la derecha Y miren como remató De las poquísimas ocasiones Bueno contra Chile amigos 2016 Copa América Centenario Fase de grupos Ya lo recordamos Lo que fue esa copa amigos Esa copa amigos La final que Cómo nos dolió A todos los seguidores De Messi Principalmente Pero bueno Todo tuvo un porqué Y terminaron ganando todo Así que Ahí lo tenemos Asistencia de Messi Ah bueno Casi casi me revienta Messi rubio Contra Colombia Miren nada más Cómo se jugó Messi de taquito Va Messi A presionar A recuperar Vámonos Bien Leo Para el que dice Que no presiona Que no tiene sangre Bueno ahí está Adentro papá Cómo no Aquí tenemos Contra quién es esto amigos Bueno ahí Ah bueno Ah bueno ¿Qué es esto? Contra Hong Kong No sé contra quién amigos Ah Este también es una Es una locura Es como la prende Mundial Rusia 2018 Contra Francia amigos Octavos de final El partido recuerden Que queda 4 a 3 El resultado puede ser engañoso La verdad porque Argentina termina acercándose Con muy poco O sea Con muy poco Y este es el gol que Que da la esperanza ¿No? Bien Ah que golazo amigos Que golazo eh Ahí Ah imposible Imposible que la sacaran Igual sabíamos que esto Este Este grupo Estaba completamente roto amigos Con el cuerpo técnico O sea Si seguías medianamente La selección argentina Sabías que este mundial Era muy complicado De hecho estuvieron muy cerca De quedarse fuera En fase de grupos Ahí tenemos a Fideo Bien Miren Fideo Jejeje Estaba caliente eh Y bueno Como no amigos Este El gol de Que inició Que rompió Prácticamente todo ¿No? O sea La Copa América 2021 Trazo de De Paul Como estaba solito De Paul amigos Trazo No llega bien Renan Lodi Y bueno Llega Di María Para poder delir ¿No? Adentro Su gol más importante Considero amigos Que el gol Más importante De Di María Más salido del que hace En la final del mundo También Pero Este gol Es el que da el título Así que Bien amigos Además bien definido Como les digo Siempre picadito Acá también tenemos Contra Uruguay Ah Este también es un golazo Amigos Aquí no estaba Lionel Messi Y miren nada más Lo que se saca De la chistera Di María Engancha Nah 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 Un golazo total De bandera total Acá también tenemos este Contra Chile 2022 Golazo también Golazo A ver Vamos a ver otro más Acá tenemos contra Venezuela Amigos Di María Ah Este también es muy reciente Bien amigos Ya Seguramente Aquí ya eran Obviamente campeones De la Copa América Y traen el parche De campeón de América Esto fue en la bombonera Y bien Golazo también amigos Perfecto Defina Pique la dima Pique la dima Y también tenemos La reacción De Goles que faltaron Aquí en este video Amigos Que lo tenemos De nuestro amigo Kevin Zima Este canal amigos Que lo tenemos justamente por acá De hecho vamos a analizar Rápidamente el gol Que le hace a Otro gol Importantísimo Que es el que hace en la final De los Juegos Olímpicos Bien Bien amigos Picadito Y obviamente falta el gol Que todos queremos ver ¿No? El de la final de la Copa del Mundo Amigos Que es una jugada espectacular Cómo tocó La selección argentina Cómo presionó Cómo dijo Scaloni Realmente para mí Este es el mejor gol De la Copa del Mundo De 2022 Y bueno bien amigos Golazo Y también falta este ¿No? El que hace en la finalísima Contra Italia amigos Vamos a verlo Ojo Bien Qué bien Lautaro Amigos Qué bien Lautaro Y cómo filtra la pelota Pica 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 Bien Ahí lo tenemos Ah una locura También este partido Que jugó la selección Dirigida por Scaloni Es una locura Por eso Scaloni No te vayas Recuerden que estamos En estos momentos En donde no sabemos Si Scaloni va a seguir o no Scaloni no te vayas Por favor Y bueno Acá tenemos los goles Más importantes Prácticamente casi todos los goles Que hizo Fideo Con la selección argentina Vamos a pasar A la siguiente pantalla Así que bueno Le decimos adiós a Di María Cierto Faltan algunos partidos Tienen que preparar la Copa América Ojalá que todo salga De la mejor manera Y todavía queda un último baile Como dice esta imagen Amigos Puede cerrar su carrera De la mejor manera Esperemos que así sea Este Muchos dicen Ya se autoconvocó A la Copa América Bueno Creo que es Es obvio amigos Que si estaba jugando Iba a ir O tiene que ir amigos Porque sigue rindiendo Al máximo nivel Este Y bueno Acá tenemos este momento Por ejemplo Cuando Messi y Di María Se dan cuenta Que tienen Que tienen una réplica De la Copa del Mundo Que esta foto épica Que tiene Messi En redes sociales Que tiene el récord absoluto En Instagram Este Pues es una foto Que tienen una copa Pirata Trucha Que alguien se las dio Por ahí de la afición Y no se dieron cuenta Hasta ahí Hasta ese momento Así que bueno Esto es lo que tenemos Gracias por llegar Hasta el final del video Amigos Acá tenemos a Fideo En verdad les agradezco Bastante el apoyo Sigan activos Les mando un gran saludo Ustedes digan Que opinan Que opinan Acerca de la carrera De Di María Y si Un mexicano amigos Está reconociendo Obviamente La grandeza De cualquier futbolista No importa la nacionalidad En este caso Toca un argentino Que es compañero de Messi Y campeón Absolutamente de todo Gracias Les mando un gran saludo Y los veo justamente ahí En las comentarios ¡Gracias!